A ver, ya, ahora sí. Quiero comentarles dos cosas bien importantes. Ahorita me voy a presentar y ahorita vamos a arrancar con toda esta clase. Número uno, nosotros simplemente estamos conectándonos para poder compartir lo que a nosotros nos está funcionando. Estamos compartiendo un poco de información que para nosotros era muy valiosa, ¿ok? En el momento en el que la conocimos. Yo te quiero decir quién soy. Yo soy Eugenia Maldonado. Yo soy licenciada en Derecho. Yo apenas hace cinco años me incursioné en todo lo de los negocios digitales. Obviamente en esa búsqueda de tener una libertad, ¿ok? Yo como abogada y en el puesto que yo tenía, Víctor, como ingeniero industrial, en el cargo que tenía como gerente general de producción de una planta automotriz, no buscábamos dinero. Buscábamos libertad. El dinero pues lo teníamos por nuestro salario, pero no teníamos vida. Estábamos muy saturados y atorados de actividades en los empleos, más que nada por el tipo de cargos que teníamos. Entonces, creímos que había formas más inteligentes de generar ingreso, de generar riqueza, en donde no tuvieran que ocupar el 100% de nuestro tiempo y de nuestra vida. Entonces, buscamos muchas alternativas y hace cinco años nos dedicamos a hacer redes de mercadeo. En esa búsqueda de poder ser profesionales en redes de mercadeo, hace apenas unos meses vimos la oportunidad de poder brincar al siguiente nivel hablando profesionalmente. Me refiero a que empezamos a buscar alternativas de poder automatizar nuestro negocio de redes de mercadeo. Yo sé que aquí debe de haber personas que hagan otra cosa. Si ahorita me pudieran compartir a qué se dedican. No quiero spam, no quiero una sola marca, no quiero nada. Estamos libres de prospección. Simplemente que me digan, oye, yo también me dedico a hacer redes de mercadeo o que me digan, no, yo me dedico a hacer inmobiliaria o yo vendo seguros o yo trabajé para una empresa y busco un negocio. No sé. Por favor, pónganme ahí cuál es el objetivo de su ingreso a la clase del día de hoy. Ok. Perfecto. Veo que hay muchos colegas como yo y entonces esto les va a caer como anillo al dedo. Ok. Muy bien. Entonces, también para nosotros era súper importante poder tener más clientes porque la empresa en la que nosotros estamos normalmente quieren que todos los líderes crezcamos. Y en ese crecimiento, ¿qué es lo que buscamos? Clientes. Todo el mundo buscamos clientes, ya sean para consumo o en mi caso, para formar líderes. ¿Correcto? Entonces, vimos de qué manera podíamos automatizar esto para que esos clientes que llegaran con nosotros fueran clientes más calificados. ¿A qué me refiero? Clientes más enfocados a lo que yo ofrezco, a lo que yo estaba buscando. Porque no sé si a ustedes les ha pasado. Seguramente me van a decir que sí. Te dijeron, haz una lista de contactos, ¿verdad? Caliente o fría. Hice la lista y toda mi familia, bueno, no toda mi familia muy cercana, sí me apoya en consumo. Pero las demás personas que yo tenía alrededor mío, cuando yo llegaba y los citaba en un café y les explicaba el plan y yo estaba muy emocionada explicándoles mi proyecto, ¿sabes qué pasaba? Que me decían al final de una hora de yo haberles explicado y me decían, no, gracias. Y entonces yo ya había gastado los más de 40 pesos de mi café, la gasolina, el estacionamiento, el entregable que yo les había dado. Y aparte todos ellos se sentían agobiados porque ellos no estaban buscando lo que yo les ofrecía. O sea, ellos asistían a veces por compromiso o así, pero no porque ellos buscaran lo que yo les estaba ofreciendo. Entonces terminaban como que la gente huyendo de decir, híjole, ahí viene Uge, me va a hablar de su red de mercadeo y mejor me voy. Entonces yo dije, no, no puede ser esto. O sea, tengo que encontrar la manera de que la gente que yo prospecte, que yo le explique mi negocio, sea gente que ya lo está buscando. Así como yo lo busqué, gente que ya esté buscando ingresos residuales, gente que ya esté buscando dejar su empleo. Y entonces dije, ¿cómo puedo encontrar gente con ese avatar exacto? O sea, con esas características principales. Entonces, pues empezamos a investigar y nos dimos cuenta que había una herramienta. Que los grandes del Network Marketing como Erie World, como Hoffman y como Lockyer y como muchos, muchos de redes de mercadeo utilizaban. Entonces, para nosotros fue súper importante saber primero cómo se usaban esas herramientas, de qué se trataban. De hecho, también ya Caterina y bueno, muchos ya están vendiendo herramientas similares. Pero, ¿qué crees? Que a nosotros nos tocó entrar un curso en donde en esta capacitación nos cobraron 3 mil pesos. Y ¿sabes qué? Al final de cuentas, nada más para decirnos que ellos utilizaban una herramienta que se llamaba embudos de venta. Y que tú podías automatizarlos por, y entonces te ponían un montón de costos, ¿no? Muy caros. Y yo decía, híjole, yo no tengo esa cantidad. O sea, después de que me habían cobrado 3 mil pesos mexicanos, me querían, obviamente, vender una herramienta muy por encima de mi poder adquisitivo en ese momento. Entonces, pues para mí fue como, híjole, pues yo lo que necesito es generar clientes. Yo lo que necesito es generar dinero. Y ahorita no puedo solventar ese gasto tan fuerte, ¿no? Entonces, seguimos buscando, 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 y dicen que el que busca encuentra. Y encontramos una herramienta que nos permite tener muchos clientes, ¿sí? Y que la verdad todos los prospectos que nos llegan a este embudo ya son calificados, ya son gente que busca nuestro producto, nuestro servicio. Aunque nosotros estemos haciendo otras actividades, porque es una herramienta automatizada. Entonces, hoy les voy a enseñar cómo la ocupamos, qué son, cómo la adquirimos. Y que si esta experiencia que a mí me ha funcionado te sirva a ti para brincar al siguiente nivel, yo estoy feliz, ¿sí? De haber sido partícipe y haber puesto este granito de arena para que tú crezcas en tu negocio. Así es. Y vamos a aprender en esta clase cómo tú puedes comenzar a crear tus embudos de marketing automatizados. Ya sea que tengas un negocio que quieras atraer más prospectos, aumentar más ventas, o que tengas un negocio de redes de mercadeo y quieras dejar de seguir, perseguir a familiares y amigos, y atraigas a tus clientes ideales. De eso que tú estás ofreciéndole a la gente, a la sociedad. También, si estás aquí y te interesa el tema de embudos de marketing y al día de hoy no tienes un negocio, vamos a aprender cómo tú también puedes comenzar un negocio digital. Pues, bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Vamos a empezar en materia. Primero, vamos a saber qué son los embudos de marketing automatizados, ¿ok? Como su palabra lo dice, embudo, ¿qué hace? Pues, obviamente va filtrando a aquellas personas o candidatos o prospectos para tu negocio. Ahora, ¿cómo puedes hacer un embudo de marketing efectivo? Primero, lo primerito que tenemos que hacer. Tenemos que saber de dónde va a llegar ese flujo de gente, de dónde va a llegar ese tráfico de personas a tu página de ventas. Pero en el mundo del internet hay miles y miles de personas, ¿ok? Que están navegando y buscando, te voy a decir qué. Número uno, conocer historias, ver lo que la demás gente está haciendo, ver, entretenerse, inspirarse, conocer, aprender. Eso es lo que está buscando la gente en el internet. La gente no está buscando entrar a tu muro o a tu fanpage y ver toda una serie de anuncios de tu producto, tu producto, tu producto, tu producto, porque eso no lo está buscando la gente, ¿ok? No está esperando que tú llegues y que alguien digan, oigan, en algún grupo, ¿no? Oigan, fíjense que yo estoy buscando la manera de hacer algún proyecto, ¿qué necesitaré? Y lleno de spam. Ni siquiera está personalizado, ni siquiera está dirigido a esta persona y ellos ya están contestándole de, tengo el mejor negocio para ti porque soy la mejor empresa y entonces, por favor, métete conmigo. Eso es horrible. O sea, cero profesional, súper amateur. O, por ejemplo, hay personas que también están viendo, porque yo estoy a veces viendo en internet, en Facebook, y entonces veo que lo único que hacen, ¿sí? Es hablar a todos los inbox de toda la gente desconocida y decirles, oye, o sea, tengo un negocio. Y entonces, de verdad que hay veces que me tomo el tiempo, no siempre lo pierdo, pero a veces me tomo el tiempo de decirle, oye, eso no es una forma profesional de querer traer gente, o sea, a tu red de mercadeo. Dudo que de verdad que con eso la gente logra traer prospectos reales, ¿no? Te voy a explicar por qué. La gente no se une a la empresa, la gente se une a ti. La gente hace clic contigo. El que tiene que demostrar que eres autoridad en el tema eres tú, ¿ok? Otro que también yo veo que hacen es que se meten a los chats cuando, por ejemplo, yo hoy, ¿no? Que les, oigan, los invito a una clase de marketing para explicarles qué son los embudos. Y de repente mil gente, ¿no? Se meten y cuando ven que ya no pueden spamear o que no les sirve para ellos robarse los contactos, se salen. Entonces, eso tampoco es una forma profesional de hacerlo. Y saben que me he dado cuenta que hay empresas que me dicen, esto me dijo mi líder que hiciera, que me metiera a grupos de WhatsApp para robarme los contactos. Híjoles, de verdad que yo cuando les digo eso, o cuando los escucho, digo, ¿cómo puede un pseudo líder decirte que haga eso? O sea, ¿cómo te va a decir que te metes a grupos para robarte contactos? O sea, mínimo, haz tu esfuerzo, ¿no? De sacar tu propia base de datos de contactos. Entonces, para eso estamos aquí, para no ser amateurs, para no robarnos contactos, para no hacerlo de manera cero profesional. Estamos aquí para sacar prospectos, ¿sí? De una manera más, este, más profesional y más, con más técnica. Muy bien. Pues, bueno, estamos en el internet y como te lo dije, la gente está buscando, ¿no? Está buscando de qué manera puede entretenerse o instruirse o generar algún tipo de información para ellos. Y en ese inter, no sé si se han fijado, estás viendo la foto de la tía que está en la fiesta y la foto de tu amiga que compró, no sé, un coche y bla, bla, bla. Y en eso aparece un anuncio, ¿no? Y ese anuncio justamente es lo que tú estás buscando. ¿Por qué crees que el algoritmo de Facebook te pone exactamente los anuncios de lo que tú buscas? Obviamente porque hay un match entre lo que tú buscas en Google, lo que tú buscas en YouTube, lo que tú buscas en Facebook, y entonces saben perfectamente qué estás buscando. Y si tú en la mañana te pusiste a buscar, este, inmobiliarias, o te pusiste a buscar casas en venta, o si te pusiste a buscar terrenos, obviamente Facebook te va a mandar un anuncio de alguien que esté en el mismo rubro, ¿ok? Entonces, imagínate, vamos a poner dos ejemplos claros de lo que me dijeron aquí, ¿ok? Inmobiliario, que creo que leí, y redes de mercadeo. Y entonces imagínate que yo estoy buscando un inmueble, ¿no? Y me aparece, ¿no? Un anuncio en donde me atrae. ¿Cómo me puede atraer? Si yo estoy buscando casa, y yo soy un ama de casa que tiene tres hijos, y que quiere un lugar seguro para los hijos, y ta, ta, ta. Entonces, yo, a mí me va a atraer, si a mí me dicen, por ejemplo, te regalamos un imprimible o un PDF en donde te explicamos cuáles son los cinco puntos de seguridad que debes tomar en cuenta al adquirir una casa si tienes hijos. Obviamente me va a atraer, porque es una información de valor para mí, porque como yo voy a comprar una casa, a mí me interesa saber cuáles son esos cinco puntos de seguridad que yo debo de considerar. Eso, eso que sucedió, ¿sí? Fue hacer esa generación de tráfico, esa atracción, en el social selling le llamamos, para que tú puedas, ¿qué pasa? Tú le das clic porque quieres el imprimible, y te va a mandar a una interacción, a una página, en donde te dice, para que nosotros te podamos mandar ese imprimible, por favor, déjanos tu correo, déjanos tu nombre y tu celular, y te debemos llegar ese PDF. Y tú dices, ah, ok, les voy a mandar mi correo para yo tener ese PDF que me interesa tener. En ese momento, ya no soy un visitante cualquiera, ya no soy un usuario del internet cualquiera, ya me volví un prospecto. ¿Por qué? Porque ya el algoritmo y ya el embudo determinó que ya aparte de que le di clic, dejé mis datos y estoy descargando el PDF. Quiere decir que yo estoy buscando una casa. Porque a nadie más, ¿cómo se llama? Ahorita voy a poner varios ejemplos. Porque a nadie más le va a interesar esos puntos de seguridad. Por ejemplo, yo que tengo un joven grande, y que él quizás se vaya a estudiar fuera, y que yo tengo ya mi casa, y que, o sea, a final de cuentas, a mí no me interesa ver cuáles son los cinco puntos de seguridad al adquirir una casa. Pero, ¿qué tal que me aparece a mí un anuncio, ¿no?, en donde me dicen, este, ten tus vacaciones todo el año con tal compañía. Yo digo, ¡Ah, a mí sí me gusta vacacionar! A mí sí me gusta invertir en viajes. Yo segurito que le voy a dar clic a ese anuncio, y voy a dejar mi correo de datos para que me pasen todas las ofertas de los viajes. ¿Por qué? Porque realmente esos anuncios tienen que atraer exclusivamente a la persona que va a gastar en ese producto y en ese servicio. ¿Ok? A mí no me va a interesar darle clic a lo de la casa, pero sí a lo mejor a lo de los viajes. ¿Qué pasa? Que ya me volví un prospecto calificado. ¿Sí estamos llevando el mismo nivel? Dice Carlos, en el marco de tu reflexión actual, ¿qué idea nos das con fragancias? Gracias. Ok, vamos a pensar. Te voy a enseñar, por ejemplo, yo que me dedico a todo lo que también son fragancias, yo les enseño a las personas a distinguir la diferencia, para empezar, entre un perfume, agua de perfume, agua de toilet, este, colonia. ¿Ok? Y entonces también les enseño que las fragancias no se compran por la marca, se compran por quién es el nariz. Y a veces les doy unos cursos personalizados y les doy una conferencia gratuita de qué es un nariz, cuántos narices hay en el mundo, quiénes son los mejores narices, quiénes son los 12 masternows. ¿Ok? Y entonces la gente dice, ah, Eugenia es autoridad en el tema, sabe de qué está hablando. ¿Ok? Sabe de qué es una nota de entrada, una nota de salida, una nota de corazón en una fragancia. Sabe cuáles son las concentraciones adecuadas para que no se vuelva colonia, porque si es más cítrico, pues se vuelve colonia. Y eso ya le quita categoría de perfume. Entonces, si me, si me explico, lo que yo trato de hacer es darles algo a cambio para que me dejen sus datos. ¿Ok? Ahora, imagínate que ya después de que las personas me dejaron sus datos, les entregué ya sea la conferencia o el PDF o lo que sea, empiezo yo a hacer fidelidad con ese prospecto y lo vuelvo calificado porque le empiezo a mandar información de valor tan importante que ellos pueden detectar que yo soy autoridad en el tema de lo que ellos están buscando. Pero autoridad, que me vean, que soy una persona que sabe de lo que habla, que soy de confianza, que les voy a resolver su problema, que no voy a tener ningún tipo de duda en saberles resolver algo. Entonces, porque son email marketing que vamos determinando y que nos busca o que nos da la opción de satisfacer esa necesidad que tenemos. ¿Correcto? Ya que hacemos ese email marketing, ¿no? en donde ellos dicen, no, es que Euges Buen es autoridad en el tema. Yo, si voy a comprar una casa, voy con ella. Si yo voy a comprar una fragancia, voy con ella. Si yo voy a hacer un negocio, voy con ella. Porque estoy hablando de que es una persona que me da una seguridad de que voy a estar en buenas manos. ¿Correcto? Después de ese email marketing que lo va haciendo, después, obviamente, pues lo voy a llevar a mi página de venta. En mi página de venta, ya va a llegar la persona a hacer la compra o la adquisición de lo que yo le estoy ofreciendo. En ese momento, ¿ok? Ya se volvió cliente. Ya ni siquiera es visitante, ni prospecto, ni prospecto calificado. Ya se volvió cliente. ¿Ok? Y entonces, también incluso, puedo hacer un seguimiento después de clientes. Pero imagínate que todo eso que te estoy diciendo lo haga algo de manera automatizada, sin tu presencia física, porque ya el trabajo lo hiciste una vez y que después se empieza a repetir en manera pilota. ¿A quién le gustaría que le estuvieran llegando 10 prospectos diario? O sea, que tú te despertaras en la mañana y que tu embudo te esté dando 10 prospectos diarios, mínimo, ajá, de manera automatizada, listos para que tú les hagas el cierre de tu venta. ¿Ok? Dice Luisa que ella, ok, perfecto. Pues ya, con ella me es suficiente. O sea, si uno está buscando volverse dueño de negocio, tiene que entender que tienes que empezar a automatizar tu negocio o tu sistema para que no dependa de tu presencia física al 100%. ¿Ok? Que tú solamente hagas el 1% y que te apalanques de herramientas automatizadas para que entonces tu negocio se vuelva exponencial, ajá, sin tu intervención diario todos los días y a todas horas. Entonces, pues bueno, habiendo entendido cómo funciona el embudo de ventas o el embudo de marketing, ¿sí? Ahora vamos a empezar con pequeños conceptitos para que ustedes vean tomando en cuenta y que empecemos a hablar de una manera más profesional. Primero, ya les vamos a llamar prospectos. ¿Qué les parece si ahora ya les empezamos a llamar leads? Porque así es como ya se están manejando. Muy bien. Ya que les empezamos a llamar leads a todas esas personitas que están entrando muy emocionadas a conocer nuestro proyecto, ahora vamos a tener todos leads prospectos, que es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Otra vez. Entonces, imagínate que vamos a traer muchos leads, ajá, muchos prospectos, pero no los vamos a poder atraer o no los vamos a poder atender si no tenemos sus datos. Entonces, vamos a utilizar algo que le llamamos lead magnet, ¿ok? Que es cualquier tipo de contenido de valor que les vamos a entregar al usuario a cambio de sus datos. Ajá. Este tipo de contenido es indispensable, ¿por qué? Porque es la forma en la que vamos a poder dar confianza y que vamos a poder tener esa atracción, ajá, y esa conexión con las personas que están buscando ese producto o ese servicio. La persona que le dé click a tu lead magnet y te deje sus datos de contactos es porque realmente le interesa saber del tema. Si no, no te dejaría sus datos, ¿ok? Si tú estás ofreciendo, ahorita me dicen, algo que tenga que ver con suplementos. Ok, a lo mejor te regalo una conferencia, por ejemplo, Víctor, una conferencia en su negocio que él tiene, él regala una conferencia de las ocho claves para activar el metabolismo. Pero él lleva años siendo experto, certificado, bla, bla, bla. Y entonces cuando habla y da su conferencia, la gente lo escucha y dice, wow, o sea, Víctor es un crack en todo lo que es metabolismo. Y la gente crea esa seguridad, esa confianza y dice, oye, yo quiero que tú me digas dónde tú me digas dónde puedo adquirir algo que me sirve para mi salud. Pero eso fue el lead magnet que él hizo, ¿ok? Entonces, puede ser un entregable, puede ser un PDF, puede ser una conferencia, puede ser un audio, puede ser una asesoría personalizada, puede ser un grupo, un curso grabado, puede ser cualquier cantidad de lead magnet, el objetivo es que la darte a conocer. Tienes que recordar algo, a lo mejor eres el mejor en tu empresa, yo no los conozco, a algunos no los conozco, pero a lo mejor puede ser el mejor en tu área, el mejor en tu empresa, el mejor, pero si no estás visible, es lo mismo que si no existieras. Así de sencillo. Si la gente no sabe que eres el mejor en el tema, pues no sirve de absolutamente nada, ¿ok? Todas las personas que están aquí, incluso, que quieren saber o que querían saber que era un embudo de marketing, que era un embudo de venta, pues obviamente son personas que entraron a conocer, ¿sí? O que decían, híjole, yo quiero tener más clientes en mi negocio, ¿cómo le hacen las otras personas para tener más clientes? ¿Qué es lo que yo buscaba? Yo decía, ¿por qué hay otras personas que están creciendo y que tienen muchos prospectos? Y yo no. Yo a la persona que le decía, me decía, no gracias, no gracias, no gracias. O sea, porque le estaba llegando a la persona equivocada, a la persona que no estaba buscando ese producto o ese servicio. Entonces, imagínate que aquí, en ese proceso del embudo de venta, realmente, lo único que estamos haciendo es regalando información de valor. Si la persona considera que es una persona confiable, que es una persona digamos, que le va a agregar valor a tu vida, que le va a agregar valor a lo que tú estás haciendo, le va a dar clic e incluso va a seguir con el email marketing. Y ellos, en ese proceso del embudo, se dan cuenta que eres una farsa, que no sabes del tema, que realmente no tu producto, tu servicio, no está cubriendo las necesidades que ellos quieran, así tengas el mejor embudo de marketing. O sea, ¿qué es lo que tenemos realmente que hacer? Nosotros tenemos que tener herramientas que automaticen el darnos a conocer lo bueno que somos. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, tú ya estabas buscando esto, tú ya estabas buscando tener más clientes, tú ya estabas buscando tener más prospectos, y aquí está la solución. ¿Ok? Ahora, si tú no tienes un embudo de ventas, ahorita, te quiero decir una cosa, tu competencia sí. No preguntes por qué ellos están creciendo ni por qué ellos están viajando ni por qué ellos están teniendo otros títulos. La respuesta ya te la di. O sea, tienen un embudo de ventas y no te lo van a decir. Y puede ser que sea un embudo de ventas manual o puede ser que tenga un embudo de ventas automatizado. Pero si tú les ganas y vas más arriba que ellos y un paso más adelante que ellos teniendo un embudo automatizado, híjoles, de verdad que te llevas de calle a todo el mundo. Y a nosotros nos ha dado la oportunidad de poder estar en los primeros lugares a nivel regional cada campaña dentro de nuestra empresa para poder estar demostrando ¿Ok? lo eficiente que es tener un embudo automatizado. ¿Ok? Entonces estos son los famosos anuncios que yo veo que salen en Facebook. No sé si ustedes los han visto. Que sale en E-Work y dice Network Marketing y te dice reserva tu lugar para una conferencia gratuita. Tú le das click, dejas tu correo, dejas tu nombre. ¿Sí? ¿Alguno ha visto alguno de estos anuncios cuando está haciendo algún algún stalke o alguna Hasta parece que Facebook te escucha. Así es. Empieza a mostrar lo que es todo. Así es. Así es. Entonces esos anuncios ¿Sí? Son la primer parte o voy a regresar la primer parte es el anuncio de Facebook Ads que es el que te va a hacer esa atracción con tu cliente. Y entonces la persona le da click al registro o más información o así y entonces en automático te va a mandar a un a una primer página de aterrizaje que le llamamos en donde hay un video y en ese video ya te conocen porque acuérdate que a la gente le gusta ver cara a cara y entonces en ese siguiente video normalmente está pues algunos de los líderes o de quien te está haciendo la este la la venta eh entonces imagínate eh dices que te genera spam pues es que entonces no estabas buscando eso o sea así de sencillo porque si a mí me sale un anuncio de Eric Ward que me dice que me va a dar una conferencia gratuita aunque yo sé que es para seguirme haciendo email marketing yo saco lo mejor de esa información este de Eric Ward por ejemplo ¿no? este y y otra persona por ejemplo que dice no pues yo estoy buscando comprar un un carro y me están mandando el pdf de cuáles son los diez puntos importantes al comprar un vehículo también la descargo porque yo estoy interesada en comprar un vehículo si tú consideras que es spam entonces quiere decir que no lo estás buscando quiere decir que no eres un candidato y qué bueno que te provoca esa sensación de spam porque eso nos da todavía mayor este ¿cómo se llama? comprobamos ¿sí? que efectivamente no le va a dar click el que no está interesado o sea solamente le va a dar click el que está interesado entonces imagínate eso nos da una seguridad ahorita con lo que me acabas de decir nos acaba de dar una seguridad que la gente que no está interesada ni siquiera le va a dar click a nuestro mundo y eso híjoles lo agradecemos porque no nos hace perder el tiempo entonces la verdad exactamente nos está constantemente mandando los embudos o los anuncios de Facebook Ads de exactamente lo que nosotros buscamos yo tengo una amiga que buscaba mucho sobre infertilidad sobre este embarazo sobre todo eso y de verdad bien diferente su Facebook con el mío o sea teníamos los mismos amigos la misma todo y a ella le aparecía puras cosas de infertilidad puras cosas de embarazo puras cosas de así alimentación para embarazarse así puras cosas de esas y a mí me aparecían puras cosas de network marketing list magnet de embudos de venta o sea me aparecían cosas totalmente diferentes porque es de acuerdo a lo que a los buscadores que tú utilizas ajá entonces vamos a ver y les voy a platicar cómo determiné qué herramienta comprar número uno uno que me alcanzaron o sea porque a final de cuentas pues yo no tenía la posibilidad económica de pagar lo que me pedían en ese primer curso que eran mil dólares yo no los tenía ok o sea en ese entonces yo me acuerdo que yo le decía a Víctor ay Víctor es que con ganas de tener mil dólares y entonces podemos hacer y entonces decía pues sí pero pues mil dólares cada mes no podemos ahorita entonces dije bueno seguimos buscando buscando qué más buscábamos que tuviera un alcance global porque nuestra empresa donde nosotros trabajamos tenemos alcance global entonces tenemos o podemos buscar la opción de tener clientes tanto en este no sé en República Checa como en Colombia como en México como ajá entonces necesitábamos una herramienta que fuera mundial que fuera global ajá que fuera un embudo que yo pudiera hacer Facebook ante todo el mundo ¿sale? también buscaba que fuera una herramienta que me diera seguimiento porque de qué me sirve ¿no? que yo tuviera una herramienta que me atrajera clientes base de datos ¿no? y que entonces no hiciera el seguimiento automatizado de dar bienvenida de decir que soy una experta empezar a mandar la información que yo tenía guardada grabada y lista para mis prospectos que les estuviera llegando de manera periódica este que aparte de todo fuera una herramienta que me permitiera estar hasta arriba en Facebook en Google en YouTube o sea en los buscadores reales donde está la gente real ¿no? entonces cuando yo encuentro una herramienta que tiene todo eso ¿sí? también buscaba algo que yo hiciera una vez el trabajo pero que fuera fácil o sea que no fuera complicado porque yo abogada pues que iba a saber de informática y de programación y de pues no o sea yo necesitaba algo que fuera también muy amigable conmigo ajá y que aparte trabajara de manera pilota porque ahorita cada vez voy entendiendo más el concepto de ser dueña de negocio significa que no tengo que estar presente para que el negocio crezca económicamente ajá porque entonces si tú estás en tu negocio al 100% todavía estás en el proceso de autoempleado ok entonces necesitas y al que le interese brincar al proceso o a estar en el cuadrante de dueño pues es otra cosa muy diferente entonces aparte yo necesitaba que ese emudo filtrara a esos prospectos calificados que no me que no me lo mandara quien fuera ajá que no me mandara a cualquier persona que fuera muy específico ajá y que mi tiempo yo ya lo dedicara a la persona que sí está buscando exactamente eso que estoy ofreciendo entonces eso ya se los estoy compartiendo para que ustedes vean incluso con los logos de las marcas como son para que ustedes vean cuánto costaba si yo adquiría la herramienta por separado todo por ejemplo si yo decía no pues yo quiero un embudo ah ok son 297 dólares mensuales y yo híjole no tengo o sea así de fácil no tengo o sea y pero y bueno hago el esfuerzo y pago los 297 mensuales ah pero si tú quieres email marketing o sea que le den seguimiento pues son 99 dólares más híjole ya serían 399 casi 400 dólares bueno pero de qué me sirve tener solamente el embudo y el email marketing si no tengo ni el hosting donde voy a poner mi dominio o que no tengo un formulario una encuesta o que no tengo tampoco una aplicación para poderla yo monitorear en tiempo real ah la aplicación te cuesta extra son 99 dólares extras mensuales y yo decía no y aparte todas de diferentes marcas que yo me iba a costar trabajo aparte estar interconectándolas entonces carísimas todas de diferentes marcas no o sea te lo juro que yo decía me agobiaba hice suma y aquí se la estoy compartiendo y entonces hice una suma 1.100 dólares y yo no pues olvídalo o sea para tener todo lo que yo quiero olvídalo o sea necesitaría primero ser ejecutivo diamante como para poder tener de sobra 1.000 dólares entonces pues ya como para qué quiero la herramienta yo quiero la herramienta para ahorita crecer para ahorita capitalizarme entonces encontré esta herramienta que a mí me está funcionando si a ti te sirve si a ti te funciona y si a ti también te hace match con lo que yo te estoy diciendo y es lo que estás buscando yo ahorita te digo donde la consigas lo único que sí te puedo decir es que a mí me está costando y hice ahorita la división 2.6 dólares al día en pesos mexicanos para quien quien me entienda porque por ahí estaba este cómo se llama buscando 2 dólares 30 más o menos son como 42 pesos ok ¿sabes lo que me cuesta 42 pesos aquí? ni un café del Sambos ni un café del Tox ni un ajá o sea 40 pesos para yo llegar y que me dijeran no gracias entonces yo dije híjoles 2 dólares al día me estoy gastando o sea estás hablando de 69 dólares al mes yo dije mil pesos ¿sabes en qué me gasto mil pesos? en los puros estacionamientos con 3 días que iba al estar o sea ¿sabes en qué me gastaba 1.300 pesos? en a lo mejor 5 cafés en el mes o sea entre el café la gasolina y todo eso entonces yo dije creo creo que tengo que ser inteligente para empezar a adquirir una herramienta que me cueste tan poquito dinero esta herramienta que me cuesta 69 dólares a mí y que me está dando más de 10 prospectos automatizados al día y que yo lo puedo estar haciendo todo desde mi casa o sea que no tengo que estar saliendo a ningún lado que incluso como tiene booking que ahorita Víctor les voy a explicar todo eso como tiene booking me da la opción hasta de que me agenda porque está todo automatizado es un robotsito y me agenda personas a que yo les dé incluso la presentación de oportunidad ok entonces bueno voy a continuar entonces esta herramienta que yo adquiero ok y que yo compre y que yo soy la que la estoy usando y que yo te puedo decir donde la compres es una herramienta que tiene uff más de 40 aplicaciones interconectadas para ti ahorita Víctor les va a más bien les va a platicar ajá déjame le pongo aquí les va a platicar y se va a meter la herramienta para que se las explique a mayor detalle correcto como comentaba Eugen buscábamos algo que integrara todo lo que necesitamos para el marketing digital la herramienta de creación de embudos el agendador de citas el e-commerce incluso personas que tienen negocio tradicional y quieren tener una tienda en línea con la misma herramienta también lo podían hacer el CRM que ya venía incluido y el email marketing ilimitado porque empezábamos a ver diferentes opciones donde los emails eran limitados y si querías más emails para tus seguimientos tenías que pagar más aquí era todo ya por esos mismos 2.6 dólares todo ya incluido y lista de contactos también ilimitado herramientas de diseño donde podíamos crear nuestros ebooks que queríamos poner como lead magnet o todos esos diseños que queríamos para hacer ese marketing de atracción todo ya venía incluido pero vamos ahora a la herramienta para que la conozcan importantísimo esta herramienta si tú la buscas en el internet la vas a encontrar pero se instala un cookie y ese cookie que se instala en tu dispositivo ya no te permite tener ahorita unos regalos unos bonos que les vamos a dar ¿por qué? porque aquí nos gusta compartir todas las clases capacitaciones que nosotros damos es sin costo alguno ¿ok? entonces a diferencia de todos esos cursos que pagamos y que al final nos quedábamos sin herramientas aquí nos encantó que encontramos una comunidad de empresarios como nosotros que estaban utilizando esta herramienta en sus negocios y que nos compartían todos los cursos para también nosotros aprender a implementar esos embudos de marketing automatizados para nuestro negocio ¿ok? vamos a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir ok y mientras les voy a platicar porque Víctor no les dijo pero también saben que me llamó mucho la atención que por ejemplo a mí cuando me pedían ay claro para mis tarjetas de presentación o pásame tu correo o lo que sea pues yo antes ¿sabes qué decía? yo les daba mi correo y que a la fecha lo tengo el de leek.gen79.gmail.com que pésimo se veía eso porque obviamente no me veía profesional ajá y ahora desde que adquirí la herramienta pues obviamente es por ejemplo afiliaciones arroba eugeyvíctor.com o sea si o no se oye muy diferente ¿no? o por ejemplo este información arroba momentum21.com entonces también también te sube un poquito de categoría este cuando cuando tienes esta herramienta porque pues ya te ves más profesional o la parte que también me llama mucho la atención es el el área de miembros para toda mi equipo obviamente pues hay cursos que ya di y antes ¿qué pasaba? se perdían y ahorita los vamos administrando en un área de miembros en donde se va haciendo como un una biblioteca y ellos fíjate bien nadie puede entrar a esa biblioteca porque no es como youtube de ay no este a lo mejor en youtube está disponible o ay en youtube lo puedo privar para ciertas personas si les mando el link no aquí está todo automatizado si la gente entra y le dice yo soy nuevo en tal compañía bueno no voy a decir mi marca en tal compañía y le dan click en automático les aparece y te dice ¿quieres solamente comercializar o te quieres entrenar como líder? y si tú le dices no pues entrenar como líder ok le das click y entonces te aparece el área de los de los ocho módulos iniciales que nosotros les damos este y ellos con su contraseña que hay una contraseña de número de socio con su contraseña este para saber pues de dónde vienen o de qué red vienen este ellos tenemos les damos o no acceso a las capacitaciones entonces está todo súper automatizado nos ha quitado trabajo nos hemos clonado esa es la realidad nos hemos clonado con este ramón ok pero bueno ya voy a dejar a Víctor para que les explique la aquí vamos a ver lo que quiero que veas ahorita es que todo esto es editar de forma sencilla de que tú automatices incluso la herramienta tiene plantillas recargadas supongamos que yo me gusta poner otro texto este texto es editable ok de forma sencilla yo edito como yo lo quiera a mi gusto pero te recomiendo también no perder mucho esas plantillas que ya están diseñadas que ya están creadas también por expertos pero por ejemplo supongamos que esta imagen yo la quiero para ti es una herramienta de arrastra y pega donde yo puedo de forma sencilla editar y posicionar las imágenes los textos donde yo quiera ok entonces simplemente ahorita es para que veas lo sencillo que es la edición simplemente arrastrando y pega ok ahora supongamos que esta imagen no me gusta y la quiero cambiar puedo en el menú de la parte derecha me va a aparecer la opción que yo puedo hacer aquí ya sea cambiar la imagen todo lo que yo puedo hacer aquí que es cambiar la opacidad cambiar todo lo que yo quiero agregarle a mi diseño ok esta es una página de aterrizaje donde si el prospecto aquí este lead magnet lo está buscando lógicamente ahorita si vemos el texto me va a traer prospectos que están buscando incrementar ventas en marketing de afiliados ok este es un lead magnet dirigido a eso pero vamos a cerrar esta página para que veamos ahora las demás ok esta no la voy a cambiar porque es una página que ya estaba terminada ok nos salimos de este sitio y aquí están las otras páginas el embudo se compone puedes hacer un embudo sencillo de tres páginas donde está la página de aterrizaje la página de confirmación y agradecimiento y de esa forma tú entregas el lead magnet que tu prospecto está buscando en la tercera página ok o puedes diseñar un embudo más complejo de cuatro o cinco páginas ya dependiendo de la estrategia que tú vayas a utilizar ok vamos a cerrar este modo y nos vamos a ir a uno que quiero que veas nos vamos aquí a la herramienta esta es la que más usamos para el diseño de creación de embudos la herramienta de chita quiero que veas uno donde estamos ahorita solamente el día de hoy estamos ofreciendo para quienes quieran este embudo lo pueden tener a través de la persona que los invitó a la clase del día de hoy pueden tener este embudo ahorita vamos a explicarles cómo lo pueden tener voy a abrir este y esta es la plantilla que ya está diseñada a quien le gustaría de los que estamos aquí presentes que les compartieran este embudo que ya está diseñado para que ustedes lo puedan utilizar ok el lead magnet de este curso es un curso gratis es un curso de diez videos donde enseña una persona a crear un embudo de paso a paso la persona llega a la página hace clic en si quiero aprender a crear embudos y lo va a llevar a través del embudo al curso al curso gratuito que se ofrece en este lead magnet ok perfecto entonces como ya lo comenté todo es como ya dijimos perfectamente editable pero este ya es un curso una plantilla completa terminada que les vamos a poder compartir perfecto aquí nos comentan varias personas que si quieren esta plantilla vamos no me voy ahorita detener tanto en la configuración de un embudo porque para eso tenemos ya los cursos grabados de creación de embudo paso a paso que han sido grabados por más de tres días que realizamos esos cursos y que están disponibles para que ustedes también los tengan y puedan aprender a cómo hacer vamos a dejar de compartir esta pantalla nos vamos a regresar a la pantalla de presentación ok por aquí pues bueno miren yo lo que sí les quiero decir porque mucha gente llega y me dice oye es que padre pero y qué tal si en el interme atoro porque pues no les he utilizado la herramienta porque no soy tan familiarizada con ella no se preocupen hay una comunidad de verdad tanto interna como en general con todo el equipo en donde las personas vamos compartiendo y no estamos hablando de que es el que vende la herramienta ni el que no 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 estamos hablando de profesionales que la usamos o sea no hay mejor experiencia que el que hace el uso de la herramienta como tú el que sabes que Carlos no le piques acá o sabes que sacarías vete para allá o sabes que yo hice esto oigan este embudo no me funcionó oigan este embudo me funcionó muchísimo por esta imagen o por este color y entonces gente que estamos realmente haciendo uso del embudo no hay mejor publicidad que alguien que ya ha vivido la experiencia de ese este sale como yo se los dije pues son yo pago 2.3 dólares al día o sea al mes son como 69 dólares es lo padre o sea no tenemos que pagar ni 500 ni 300 ni 100 o sea estamos hablando una herramienta muy accesible estoy segura que todos están aquí conectados todas o todos si tienen internet y si tienen un celular o si tienen una computadora tienen 40 pesos o sea discúlpenme pero todos tienen 40 pesos absolutamente todos sale entonces recuerden si te está doliendo ahorita de pensar híjoles 40 pesos al día me voy a morir pues entonces no quieres llevar tu negocio al siguiente nivel es la realidad o sea porque recuerda que el dinero compra velocidad sale entonces vas a tener todos los tutoriales vas a tener todo conectado entre sí vas a tener capacitaciones en vivo porque aparte tenemos capacitaciones en vivo vas a tener una plataforma con todo junto ya interconectado vas a tener un ahorro masivo en todo sentido y te digo nos incluyen hasta los hosting o sea nosotros ya teníamos un dominio que se llamaba ugvictor.com y ahorita adquirimos otro dominio que te voy a decir una cosa el dominio es baratísimo o sea baratísimo o sea nos costó creo que 7 pesos al mes o sea así eso lo adquirimos por otro lado fueron 100 pesos o sea baratísimo para entonces ese dominio poderlo conectar aquí a la a la plataforma y el hosting no lo tenían incluido ok entonces teníamos acceso hasta 15 dominios para conectar 15 dominios y hostings y subdominios ilimitados ok con esa herramienta facilidad que nos da de conectar 15 dominios y subdominios ilimitados podemos conectar todos nuestros negocios aquí está conectado un amigo Carlos que me hacía la pregunta el día de ayer oye mi esposa tiene un negocio de restaurante hamburguesas y mi hijo tiene otro negocio de vehículos ok y el mío es un negocio de redes ¿puedo conectar todos? por supuesto que sí todavía tienes muchísima capacidad para seguir conectando más negocios a la herramienta ¿sale? entonces ¿cuánto ¿cuánto pagamos nosotros del servicio de la herramienta? 69 dólares altos ok que es lo que yo les dije divídelo y son 40 pesitos al día ok y de verdad se los prometo no es falta de dinero es falta de conocimiento de que esta herramienta existía ¿sale? así es así es entonces en dólares ya lo volví a repetir es que me preguntan en dólares ok 69 dólares al mes ya está convertido en dólares 69 dólares hay otra opción del pago del servicio del emudo que vale 199 dólares la primera la primera mensualidad y 99 de manera continua ¿a quién le conviene comprar ese plan por así decirlo? pues al que ya tiene una agencia de marketing al que necesita más de 400 plantillas de embudos ya creadas para ya nada más pasar y editar ok tiene lo mismo la única diferencia es que tiene 400 plantillas entonces si las necesitas si lo vale o sea pero si tú puedes crear tus propias plantillas pues con el de 69 tú decides tú decides el que tú quieras ¿sí? este otra cosa importante los plan premium que son los de 69 dólares al mes que pagamos aparte por parte de la comunidad ¿sí? entras a un grupo de whatsapp de apoyo en donde en verdad estamos 12 horas al menos de 10 de la mañana a 10 de la noche estamos constantemente respondiendo a las preguntas de lo que ustedes se les vaya atorando y les vamos buscando porque a lo mejor dices híjole me está preguntando una información muy compleja este ah pues tenemos otro plan de apoyo para que les demos respuesta y les buscamos el video o Víctor les hace tutoriales rápidos para poderles explicar entonces créeme que tenemos un gran grupo de apoyo tenemos también réplica de embudos por ejemplo ahorita Víctor les dijo al que se inscriba hoy les vamos a dar este embudo ya listo nada más para que tú le cambies tus datos tu nombre tu link de tu página o sea entonces también tenemos cursos de Facebook avanzados porque por ahí también nos hemos topado con que les venden los embudos según muy baratos pero todos los cursos se los venden y si no ellos los tienen que buscar por fuera y entonces esos cursos pues ya te termina saliendo más de 100 dólares ¿no? importante para que tengas todos estos regalos que está comentando Opie es solamente a través de la persona que te invitó a esta clase esta persona que te invitó a la clase te comparte un link donde tú creas tu registro con la herramienta adquieres tu herramienta y tienes acceso a todos estos regalos que nosotros les damos ¿ok? si estás en un grupo de WhatsApp busca al administrador de ese grupo busca a ese administrador y dile compárteme el link yo quiero comenzar a utilizar la herramienta para mi negocio y a través de ese link vas a poder tener acceso a todos estos regalos también ok si sabemos quién los invitó y les voy a decir por qué porque esta clase de hoy tiene un ID por Zoom ese ID nadie lo tiene más que si te lo mandaron por un WhatsApp afuercititititas o por Telegram o por correo de email marketing o contacta ese administrador tienes que contactar a la persona que te mandó este ID o sea entraste aquí no porque en Facebook pusimos nada tenemos así casi que prohibido poner en Facebook IDs personales entonces seguramente este que estás en un grupo de Facebook o privado o Telegram o WhatsApp si estás en un grupo mío ahorita que termino la clase les mando un mensajito y me ubican este váyanse a la a los administradores váyanse a ese grupo vean los miembros de ese grupo de WhatsApp chequen quién es el administrador y ahí le dan clic y ahí le van a preguntar oye ¿sabes qué? me dijo que tú me vas a mandar el link para comprar la herramienta ahorita porque quiero hoy aprovechar la plantilla gratis y aparte quien hoy también se agregue también y ya voy a meter la pata pero también nos vamos a invitar a la Mastermind del siguiente mes aunque no compren el 199 los voy a invitar yo aunque me regañen nos voy a invitar a la Mastermind del siguiente mes aunque solo compren el de 69 dólares ok entonces aprovechense porque si no al ratito que valga la pena mi regaño te van a dar Andrés pregunta si se puede hacer un embudo con chatbot conectado a Messenger sí tenemos dentro de la herramienta también hay creación de chatbot para Messenger y creación de embudos para WhatsApp vale este rápidamente les platico tenemos un área de miembros donde ya tenemos todas las capacitaciones grabadas donde ahí podemos tener acceso a todos los cursos al curso de creación de embudos paso a paso por eso ahorita no me detuve tanto en la configuración de un embudo porque todo eso ya está en el área de miembros y tienes acceso a esta área de miembros a través de la persona que te invitó también a la clase con ese link pregunte Nicole ¿cómo se llama la página? la página se llama Buendena pero no te recomiendo que la busques porque te vas a perder todas estas bonificaciones si tú la compras por tu cuenta te metes en la página olvídate de todo lo que te dijimos hoy capacitaciones grupos plantillas gratuitas nada nada absolutamente de lo que te dije hoy haz tu cuenta que no entraste ok entonces otra cosa importante nosotros queremos llegar a formar una comunidad enorme de personas que estemos dando de manera gratuita lo que sabemos si yo por ejemplo a lo mejor me gusta dar las presentaciones de la herramienta o si a Víctor le gusta hablar sobre marketing de atracción o si por ejemplo ayer tuvimos una masterclass increíble sobre este Facebook Ads o sea con Alain entonces tenemos una serie de verdad de expertos cracks en el área porque cada uno trabaja diferentes negocios cada uno trabaja diferentes áreas diferentes proyectos diferentes todo pero la realidad es que somos muy buenos todos entonces si tú entras a esta comunidad o sea prácticamente o sea por tener la herramienta y aparte tener acceso a convivir con este tipo de personalidades tan profesionales recuerda que eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas entonces te vuelves profesional igual entonces vamos a llegar a esa misión o visión compartida que tenemos que es llegar a 10 millones de familias a que puedan vivir del internet con libertad sale si hasta aquí porque obviamente estamos 120 ciento tantos y ahorita somos 100 personas entonces si hasta aquí tú ahorita corriste y le dijiste al administrador quiero la herramienta me urge la herramienta este dice que ustedes ya cambio nos dan sus bonos de aprendizaje ok hasta aquí llevamos hasta aquí llegamos con todas las personas que quieren utilizar la herramienta para su negocio va estamos de acuerdo contacten a la persona que los invito busquen al administrador del chat este adquisitan su herramienta para que tengan acceso a la masterclass del mes que entra y a la plantilla que Víctor les va este a regalar ya para que ustedes la cambien de sus datos y listo hasta aquí hasta aquí yo me despido con todos los usuarios que quieren utilizar la herramienta a partir de este minuto en adelante solamente nos quedamos las personas que dicen yo quiero recomendar la herramienta porque veo que es muy buena que me puede ofrecer Builderán para yo recomendarla dos la persona que me dice sabes que yo necesito la herramienta pero no tengo dinero para pagarla como le puedo hacer para generar un ingresito y que la herramienta se puede estar pagando también aquí ahorita te enseño como le hice yo para nada más pagar un mes y ya nunca volverlo a pagar o que se quede la persona que dice yo quiero tener un negocio digital yo este a lo mejor soy buena haciendo pateles o lo que sea y yo quiero vender esta herramienta aparte quiero diversificar mis ingresos también te puedes quedar ¿sale? ¿quieres saber cómo recomendar la herramienta que ya vas a usar? ¿quieres que te genere dinero para que solamente pagues una vez la herramienta y especia no? y si quieres tener un negocio digital si eres tú la opción de estas tres que yo te acabo de decir te quedas a partir de este minuto si no muchísimas gracias contacta a la persona y que te dé por favor el link para que adquieras la herramienta y tengas acceso a la plantilla ¿vale? bueno pues ya nos quedamos los que nos tenemos que quedar ahora sí vamos a hablar de business vamos a hablar de negocios al que le gusta generar más ingreso y diversificar ok la herramienta como tal quiero decirte que es una herramienta muy noble y que es algo que ya estamos usando por ejemplo a mí en mi caso pues obviamente yo la estaba buscando para uso personal en ningún momento de verdad ni nos pasó el hecho de decir ay la voy a recomendar para ganar dinero porque estaba tan ciclada y tan concentrada en que yo quería crecer en mi empresa de red de mercadeo que yo decía yo quiero la herramienta para brincar al siguiente viaje ¿no? que ya viene que ya no lo ganamos por eso felicidades a los dos entonces pero a final de cuentas este yo no la buscaba de uso yo no la buscaba como negocio ok pero me quedó increíblemente de verdad que sorprendida la forma de cómo Biodran tenía un plan de afiliados ok en donde en ese plan de afiliados haz de cuenta que yo me acuerdo que la primera vez adquirí una herramienta estamos hablando en diciembre esto es uno que hace mucho en diciembre Víctor se mete a una plática ve a Luis te da una plática muy padre este Víctor es lo que estamos buscando y súper barata 40 pesitos al día bla bla y dijimos págala porque a ratitos la van a subir pensamos ¿no? no sabíamos la van a subir y no compra la compra la compramos y dijimos son los 1300 todos esos mejor invertidos de la vida ¿no? entonces 69 dólares ay porque estos me preguntan este el costo de dólares entonces adquirimos la herramienta y entonces en ese momento dijimos pues vamos a empezar a hacer nuestro embudo me acuerdo que esa vez Víctor y yo así de vamos a picarle aquí vamos a hacerle acá ¿no? todo para hacer nuestro embudo y de repente nos llegó pues obviamente 31 de enero ajá porque era ya en ese día antes de la cena y seguían dando capacitación de Builder y nosotros y nosotros conectado el celular así picando la manzana picando la nuez y este y entonces ya estábamos trabajando todo lo en nuestra cena y de repente me acuerdo que Víctor había publicado en Facebook porque ya teníamos un embudo y nos preguntaron que qué era eso del embudo y le dijimos ah pues métete en la capacitación pero es el 31 no así no importa se mete esta persona a la capacitación o sea esta y otras personas que vieron en el Facebook y en eso le empiezan a mandar obviamente qué pasa que al final del cierre esta persona que dio la presentación dijo contacta al administrador o a la persona que te invitó a la plática entonces en ese momento haz de cuenta que nos contacta dos personas que no conocíamos y una que sí ubicábamos y nos dice oye yo quiero la misma herramienta y nosotros ah claro y entonces dijimos y cómo le hacemos para pues para invitarla ¿no? a que compre la herramienta me acuerdo que Víctor le mandó un mensaje oye está sabe cómo le hago saco link no sé qué sacamos el link se lo compartimos y así no sé si ustedes sepan pero aquí en hay una en la aplicación te suena dinerito cada que te llega o que alguien se registra o alguien que compra entonces haz de cuenta que estábamos el 31 cenando y pues la computadora sigue funcionando porque estaba prendida y de repente cenando y caía cling dinerito y cling dinerito ¿no? y cling dinerito y entonces como que dijimos 31 de diciembre y cayendo dinerito no bueno arrancamos el año de una manera increíble la verdad no era la gran cantidad pero sí te voy a decir que Víctor te paga el 100% de la de la comisión de este del primer pago que hace el cliente ¿ok? o sea que fueron 60 bueno menos impuestos 62 dólares por 3 ¿hace cuenta? 2 6 por 3 y 8 entonces pues estás hablando de que eran muy buenos este casi 200 dólares o sea entonces para mí fue increíble porque pues yo ya con eso me daba por ganada ¿eh? porque yo dije ya la pagué la herramienta es cierto ya la pagué la pagué hace 15 días o hace 8 días pero ahorita con los 3 que me cayeron pues prácticamente ya se paga el mes que entra o sea y todavía me queda de sobra pero yo no sabía que aparte se pagaba el 30% de ese pago mensual de por vida o sea entonces se vuelve un pago recurrente ¿cuántas veces hemos pagado o contratado servicio de celular? ¿no? vas a contratar tu celular claro le dan una comisión al que vende el celular y al que vende el plan y le dan su comisión pero las siguientes mensualidades del celular no le dan no le dan residual a esa persona comisionista ¿ok? en cambio aquí si te dan mira de manera residual recurrente el 30% ahora otra cosa importante que me llamó mucho la atención que yo decía ¿por qué te da el 100% de la comisión de la primera venta? o sea ¿de dónde gana Builder? es muy sencillo ellos no ganan de tener un cliente nuevo ellos ganan de que el cliente siga haciendo recompra del servicio así de sencillo entonces el 30% pues obviamente se lo queda Builder el otro 30% te lo pagan a ti y el otro 30% se lo da a la persona o a la comunidad que te está obviamente apoyando diciendo dando guiando y capacitando entonces es una repartición súper justa porque se le está pagando pues a la persona que está entrenando se le está pagando a ti porque lo trajiste y pues Builder se queda su 30% entonces esa parte a mí me llamó mucho la atención porque yo dije imagínate que de por vida ¿no? los clientes pues como yo los voy a estar ayudando a ganar dinero pues no van a dejar de comprar la herramienta entonces de por vida pues esos 30 dólares entonces aquí hay un ¿cómo le llaman? un calculador ¿no? en donde te hace un estimado eso es en la página yo le tomé solo captura pero en donde te dice más o menos cuánto puedes ganar ¿ok? cada mes haciendo la recomendación porque a final de cuentas este dice que ahora pueden ver la aplicación bueno no sé a qué aplicación se refiere pero este ¿a qué me refiero? ¿a qué vamos a pensar que yo solamente le dije a un bueno a una persona al día y entonces esa es una que le dije al día una se animó a la semana a adquirir la herramienta conste que es una herramienta que todo el mundo está buscando ahorita ¿ok? así que es un buen nicho de oportunidad para ti y entonces al año tuviste 52 clientes al año nada más ¿ok? no no al mes no a la semana no al año 52 clientes adquieren la herramienta y a esos 52 que obviamente tienes la oportunidad de poderles dar seguimiento meterlos en tu comunidad de entrenamiento y todo logras ¿no? que por lo menos 10 se dediquen a recomendarlo ¿va? entonces y que cada uno haga no sé a lo mejor 26 al año no 52 como tú porque tú eres buenísimo no que ellos hagan 26 al año ¿ok? estás hablando de que tú ya tienes un residual de 6,542 dólares mensuales ¿ok? si te va a costar un año de trabajo sí pero óyeme 6,500 dólares mensuales de residual o sea estamos hablando de 120 mil pesos yo no sé en tu país en donde estén ustedes conectados pero acá en México alcanzas a pagar perfectamente bien casa carro comida y comidas y todo bien con 120 mil pesos ¿ok? entonces es una buena opción también como ingreso a la ciudad no es nuestro ingreso principal no es nuestro negocio principal pero ahorita esta impresión de pantalla fue todavía hace unas semanas eran 2,786 dólares pagados que nos habían dado estamos hablando enero febrero marzo abril y mayo ok cinco meses este 1,786 dólares ahorita ya van más o menos son 3 mil lo que ya llevamos ahorita ok y ahorita te digo nos podemos meter a la página simplemente por compartir algo que la gente ahorita necesita y está buscando sale y que no lo teníamos contemplado como un gasto para pagar nada o sea ni casa ni escuela nada o sea era un dinerito extra que nos estaba llegando ahorita ya son 3 mil dólares muy buenos ok que nosotros pues obviamente yo aquí les voy a a confesar nosotros tenemos otro tipo de computadoras y ahorita ya todos tienen computadoras aquí en casa tenemos nosotros una este Howie de esta táctil que podamos tocar y hacer todo ese tipo de cosas que aparte nos ha ayudado porque sabemos que tenemos que invertirle a nuestro negocio ¿no? este no es red de mercadeo no es multinivel porque ni te van a pagar de por vida con nadie ni te van a tantos niveles vas a ganar dinero ni vas a desarrollar líderes de nada es un plan de referidos es un plan de referidos te pagan la primera vez el 100% de la comisión y después el 30% si hace recompra es correcto como dice Francis solamente a los que les interese recomendar la herramienta muchos yo por ejemplo entré por usarla después empecé a recomendarla porque empecé a ver a más personas más amigos que también la estaban buscando y de forma natural se las recomendé pero es una opción ok como lo dijimos cuando iniciamos esta sección si entraste tarde a esta clase comienza a ver el video desde el inicio a través de la persona que te invitó ahorita vamos a dar finalizado el video que se está grabando contacta a la persona que te invitó a esta clase para que te ayude a iniciar tengas acceso a la herramienta y a los bonos a los regalos que ya vimos y puedas tener acceso a ese embudo que ya nosotros creamos para que el día de hoy solamente el día de hoy a las personas que tengan su herramienta a través de la persona que los invitó puedan tener ese embudo gratis y lo puedan descargar en sus plataformas ok contacta al administrador si estás en un grupo de whatsapp busca al administrador dile que te gustaría comenzar a probar la herramienta y te comparte ese link para que puedas formar parte de la comunidad vamos a continuar aquí en vivo y también si te interesa recomendar la herramienta avísale porque hay otro grupo en donde te enseñamos un plan de ventas un sistema de ventas para que la puedas recomendar bien es correcto pues finalizamos por aquí la grabación contacta a la persona que te compartió este video para que te pueda ayudar a que comiences a construir tus seguros de marketing y continuamos aquí en la sesión en vivo ok